Hola a todos, bienvenidos a un oído del canal de youtube El de Gondorado y hoy estáis viendo unas escenas de la película El imperio cuando ataca esta película se tenió en el año 80 y esta es la escena inicial, la batalla de Hoth en la que se veía un ambiclo de azarto el AT-AT, ese mamotreto que habéis visto, impresionante que imaginaron a un niño de los años 80 cuando se sentaba en el cine y veía esta batalla con estos efectos especiales que eran hasta la fecha increíbles y estas máquinas que se movían de esta manera completamente imposible que hasta esa fecha nunca se ha hecho nada parecido la batalla es impresionante para mí la película del imperio es probablemente la mejor película de toda la saga es cuando para mí comienza la leyenda o la saga de Star Wars rompe con lo bonito y la historia tan bonita de la primera película es la que ganan los buenos aquí no, aquí se complica la cosa y se convierte en algo mucho más maduro mucho más complicado y que a la larga daría juego para jugar una saga completa de película fijaros, concretamente en este vehículo el AT-AT en aquella época era una maqueta no eran efectos especiales, era una maqueta y con la técnica de Top Motion que la movía es porque te puedo dar un saludo no eran expertos personales y con la técnica del otro no eran efectos especiales que laroecipe están